Cuba Información Nos encontramos en una de las universidades emblemáticas de Cuba, estamos en la CUJAE, la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, y vamos a conversar con Julián Gutiérrez, que es uno de los coordinadores de la red de universidades en solidaridad con los cinco héroes cubanos, la Casa de los Cinco, que ha sido muy activa en todos estos años en la lucha, no solamente en Cuba, sino en la lucha internacional por la libertad de estos cinco héroes que felizmente ya residen, ya viven en su patria. Hola Julián, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Cuéntanos, ya están los cinco libres, después de una intensísima lucha de muchos años, de 16 años, ¿va a seguir la red vuestra? Cómo no, seguro. Todavía nos quedan muchas tareas, muchas batallas que desarrollar, y no podemos perder lo que se ha logrado. Yo le he dicho a los cinco que de las cosas grandes que ellos nos han dado es que nos han permitido lograr una unidad que no existía en todas las luchas que nosotros desarrollamos y esa unidad no la podíamos perder. O sea, tenemos que aprovecharla ahora para poder desarrollar otras batallas. Nosotros pensamos que la batalla más cercana que debemos desarrollar es contra el bloqueo. Y queremos desviar todo el trabajo que se hacía en los comités de solidaridad, en la red y demás, hacia la lucha contra el bloqueo. En esta batalla y en esta red de las universidades, en este caso cubanas, que tú coordinabas y que coordinas, la participación de profesorado y estudiantado cubano ha sido muy importante. También la de estudiantes que están becados aquí por el gobierno cubano, pero que son de otros países. Sí, cómo no. La red, la historia de la red tenemos que verla de la siguiente forma. Después que ellos caen en prisión, que tienen el juicio, que los sancionan y demás, que se conocen en Cuba de esta situación, la CUJAE comenzó a hacer trabajo con un comité de solidaridad que hacía todos los meses distintas actividades. Eso nos llevó a que a través de una amiga nuestra americana, Cindy O'Hara, una abogada norteamericana que vive en California, en Oakland, ella empezó a tener relaciones con los cinco de carta. Y en cuanto recibió esas cartas empezó a enviárnoslas a nosotros porque le encantó. Ella le escribió una fotógrafa muy buena, aficionada, pero que hace una fotografía de Cuba maravillosa. Le empezó a enviar estas fotos a ellos y demás, y ellos le contestaron las cartas. Cuando ella se vio que ellos le habían contestado, inmediatamente nos lo dijo saber a nosotros. Nosotros le dijimos, pídele permiso a ellos a ver si podemos socializar sus cartas. Ellos dijeron que sí, que sus cartas eran Patrimonio de la Humanidad. Y empezamos a intercambiar esas cartas con un grupo que teníamos aquí en la universidad y en algunas otras universidades que se interesaron por también recibirla. En el año 2006 nosotros hicimos una exposición en el Palacio de las Convenciones, en un evento, Universidad 2006, un evento internacional, y mucha gente se nos acercaba y nos decía cómo ellos podían participar en ese intercambio, porque en la exposición lo que había eran cartas y fotos de ellos. Y nosotros dijimos, bueno, si ellos dicen que sus cartas son Patrimonio de la Humanidad, esto tiene que ser para todo el mundo. Y propusimos crear la red de universidades en solidaridad con los cinco, que quedó constituida en febrero del año 2007. En ese momento la red tenía 203 miembros de cuatro universidades. Hoy en día la red tiene más de 8.200 miembros de 97 países, cientos de universidades extranjeras, organismos extranjeros, organismos cubanos, porque no solo es de universitarios, sino también es de muchos organismos que se interesan por la causa y demás. O sea, que ha llegado a tener un potencial. Y entre las misiones que nosotros le decimos a los miembros que tienen es hacer llegar esas informaciones que nosotros distribuimos a otros más. Por eso las informaciones que nosotros enviamos, nosotros decimos que llegan a más de 50.000 personas en el mundo. Fácil, porque lo hemos comprobado con personas que nos llegan y nos dicen, no, yo conozco la red. Y bueno, tú no eres miembro de la red como la conoces, no, es que a mí me la hacen llegar de tal lugar y de más cual lugar. O sea, que hay un movimiento tremendo de unidad que nosotros no lo podemos perder. Ese movimiento, nosotros basamos nuestro trabajo en seis preceptos. Entre ellos, uno de ellos establece que en Cuba estudian muchos estudiantes de más de 100 países. Que si nosotros logramos que ellos se integren a esa lucha, nosotros podemos hacer llegar la información que queremos a muchos países. En el segundo encuentro, un estudiante chileno, extranjero, aquí, él propuso que por qué no utilizábamos el arte. Que el arte era una vía muy buena para poder hacer llegar. Y eso nos llevó a establecer, a hacer una peña cultural dedicada a los cinco. Que era una peña cultural, no política, no era política, era cultural, pero que en ella hacíamos informaciones sobre el caso, hablábamos, leíamos alguna carta, leíamos algún poema, hacíamos distintas actividades que traían el tema a colación. Eso lo empezamos, lo hacíamos todos los meses, el tercer jueves de cada mes, a las tres de la tarde en la Casa Estudiantil. Empezamos en enero del 2009 y llegamos a celebrar 55 peñas. Después dijimos, bueno, hace dos cursos atrás, dijimos, bueno, no, todavía tenemos que hacer más cosas, ¿qué hacemos? Y decidimos hacer una jornada desde el día 5, en donde estábamos haciendo todos los envíos de mensajes a Obama y demás, pidiendo su liberación. Desde ese día empezamos a hacer una exposición artística que la abríamos del día 5 al día de la peña, el tercer jueves del mes. También desarrollábamos actividades con conferencias de los cinco, conferencias de las relaciones Estados Unidos-Cuba, o sea, distintos tipos de conferencias, entonces hacíamos esa jornada. Y esas para mí son las actividades principales, aunque, repito, había muchas más, ¿no? A quien no conozca la educación en Cuba, ¿qué es una universidad cubana? ¿Qué resaltarías de lo que pueda diferenciar una universidad cubana, incluso la educación en general en Cuba, de la de cualquier otro país, en este caso un país capitalista? Yo establecería algunos hitos. El primer hito es, bueno, que las universidades en Cuba son gratuitas, que todo el mundo puede asistir a ella, que solo requiere su esfuerzo. La segunda es algo que se ve en la medicina, en distintas ramas de Cuba, y es que en la universidad cubana un profesor es parte del colectivo, o sea, no es el ser ese superior que los alumnos lo ven allá lejos y que no pueden llegar a él. Él es un ser, como los demás, es un compañero de la clase, intercambia con los estudiantes, o sea, que sienten, los estudiantes sienten una relación diferente con sus profesores y demás. El tercer hito es que, bueno, la universidad cubana trata de formar, y creo que lo logra en muchos sentidos, a un ser humano mejor preparado para la vida. O sea, no solo desde el punto de vista de la técnica que él estudia, sino en general en las artes, en el trato con las personas, en su humanismo, en su sentido de la justicia, o sea, en conocimientos generales, que posiblemente si vamos a ver a un ingeniero civil, no es solo el que conoce de las carreteras, de los puentes y demás, sino que también sabe de arte, sabe de política, sabe de idiomas, sabe de economía, sabe de jurisprudencia, sabe de... O sea, es un ser humano, un profesional formado integralmente. Creo que esos son los hitos que yo señalaría de la educación cubana en las universidades. Acabamos de presenciar, bueno, una conferencia de arquitectos procedentes de Alemania, hay un intercambio importante también con universidades de otros países, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros tenemos relaciones con más de 200 universidades en todo el mundo, fundamentalmente universidades de alto nivel científico, y que tenemos muchos estudiantes de ellos que vienen acá, profesores que vienen, profesores nuestros que van, que imparten clases en Latinoamérica fundamentalmente, que hacen sus doctorados en otras universidades, o sea, que hay un intercambio muy fuerte, muy fuerte de esta universidad y del resto de las universidades cubanas también, ¿no? Pero bueno, en esta universidad específica, desde donde estamos, tienen un intercambio muy fuerte con otras universidades del mundo.